Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio del show de Davidito Loco. Si no lo saben, yo soy Davidito Loco y esto es el proyecto del Podcaster. ¿En qué consiste? Una vez al día, durante los 365 días del año 2018, vamos a grabar un episodio podcast. Sí, y en esta particularidad estamos desde el día sábado emitiendo desde la ciudad de Orlando, propiamente dicho desde la tierra de Mickey Mouse. Estamos hablando de Disney World y contando tips de viajes. Antes que nada, pido disculpas porque el día 35, el episodio salió publicado, pero salió publicado en Baires Mac, en otra casilla, pero ya está acomodado el show de Davidito Loco. Pero estuvo, ese día estuvo grabado el episodio. Cosas que pasan cuando uno grababa en movilidad. ¿Cómo andan? Bueno, ayer nos tocó hacer Animal Kingdom. Este parque temático, que tiene que ver con animales, es como que resurgió de los muertos, digo yo. Es la cuarta vez que vengo a Disney. La primera vez que vine a Disney, hice los cuatro parques. Uno cuando viene acá, quiere hacer de todo. Y ya cuando viene hace cuatro veces, obviamente se da algunos lujos. Este año es cuando mi hija más grande está más grande y puede disfrutar más, por eso estoy tratando de hacer todo. Pero ahora lo que voy, la primera vez que vine, que vine sin hijos. Animal Kingdom me fui al mediodía. No me pareció la gran cosa. Es un parque temático de animales. Todo está decorado como si fuera una selva, como si estuviera en el medio de la selva. Hay un safari, cada parque tiene como un monumento principal. En Magic Kingdom tenemos, obviamente, el castillo de Cindirela. En Edcov tenemos la bola, la pelota. ¿Vieron la pelota gigante futurista? Hoy ya no tendría que ser tan futurista, podrían cambiarlo. En Hollywood Studios tenían el sombrero de Mickey Mouse de mago y de fondo el teatro chino de Hollywood. Hoy queda solamente el teatro chino. Y en Animal Kingdom teníamos, propiamente dicho, el árbol de hormigas. Creo que se llama la película O Bichos. O Bichos, porque había otra que se llamaba Hormigas. Es de Bichos. Y toda la gente es como que se saca la foto con estos diferentes monumentos. Bueno, Animal Kingdom no tenía para mí la mayor atracción. Cuando vine la segunda vez, descarté un parque. Vine menos días, vine cuatro días nada más. Descarté un parque. Nina tenía seis meses. Y ese fue Animal. Ese lo descarté, obviamente. Fue un parque que descarté. Cuando vine la tercera vez... No, perdón. Descarté Epcot y Animal Kingdom. Cuando vine la tercera vez, descarté un parque. La segunda vez vine pocos días. Descarté un parque. Fue Animal Kingdom y fui a Epcot, Magic y Hollywood Studios. Ahora, Animal Kingdom fue como el parque el que tenía que ir. Porque sucedió que inauguraron un juego que se llama Avatar. Lo inauguraron el año pasado. Octubre, creo, del 2017. O sea, muy reciente. Inauguraron dos juegos de Avatar. Me llama la atención la película que salió allá por... No sé, 2010, 2009 salió Avatar. O 2011, ahora no recuerdo ya el día que salió. Pido disculpas, alguien está martillando. Y la película ahora... Acaban de sacar un juego de Avatar en este parque. Ok, así que teníamos que ir. La cola iba a ser larga, lo sabíamos. Lo sabíamos. Que la cola iba a ser larga, la fila. Aproximadamente ya veníamos viendo que era de tres horas. Yo veía como gente se iba a las siete de la mañana. Me levanté para salir a correr. Y grabar este podcast. Había gente que se estaba yendo a las siete de la mañana. Para allá cuando a las nueve habrá el parque. Poder estar haciendo la cola en Animal Kingdom. La cuestión es que... Llegamos al parque. Y empezamos a disfrutar algunos juegos. El juego de bichos, la verdad, muy bueno. Lo había visto la primera vez que vine. Y la verdad está muy bueno. Es una película 4D. Todo con chicos se hace mucho más lindo. Que cuando venís solo y sos un grande estúpido. Y no te dejas llevar. Quizás por la magia que tiene Disney. El día fue hermoso. La verdad que estaba muy lindo. Entonces acompañó a todo lo que fue la visita. En un ambiente selvático. Muy pintoresco. Creo que mejoró el parque. Estaba bastante bien adornado. Está el juego del Tíbet. Donde está el gran hombre de las nieves. Una montaña rusa que ya está arriba y como que te come. También lo recomiendo. Lo hice cuando vine la primera vez. Después no lo volví a hacer obviamente porque con mis niños, con mis niñas no puedo subirme a ese juego. Y después el otro juego que hice fue algo como, no eran tacitas voladoras sino que era, ni era Dumbo. No me acuerdo que era. Pero lo hice con Nina. La cuestión es que, habiendo hecho estos dos juegos a la mañana temprano y disfrutando como era el clima selvático del parque, que realmente estaba todo muy lindo, nos dispusimos a ir a Avatar. El juego tenía una demora de tres horas. Estoy en familia, así que éramos unos cuantos. Mis padres no iban a subir, obviamente. Así que decidimos subir con mi hermana, mis dos sobrinos, Patricia y mi esposa. Mi hija Nina, que entraba por la altura justito, y yo. La cuestión es que mi hija más chiquita, la de un año y, perdón, once meses, me cuesta sacar la cuenta, voy a decir dos años. No podía subir, obviamente no podía subir, no le daba la altura. Y esto es algo que ahí dije que Disney medio, en el momento pensé que ahí Disney poco falla. ¿Por qué falla? Porque en Universal, que es un parque que está acá nomás, que vamos a ir mañana o el pasado. Cuando uno tiene un nene así, que no puede subir al juego por la altura, te dejan hacer toda la fila con el nene. Y arriba de todo, antes de subir al juego, hay una sala para que esperes. Cuando se bajan, pónganle que voy con mi esposa. Cuando me bajo yo, agarro a la nena y puede subirse a mi esposa. Entonces, uno no perdió la fila. En esta parte de Avatar, por ejemplo, uno no podía, mi esposa podía subir, pero se tenía que quedar uno abajo antes de comenzar a hacer la fila. Uno abajo, o sea, antes de hacer las tres horas de fila. Imagínense si estaba solo con mi esposa. Y se tiene que quedar abajo y cuando uno sale del juego, le da un pase al otro para que pueda subir sin hacer fila. Ahora, por ende, si yo estoy con mi esposa y estamos los dos solos con una nena chiquita, bueno, puedo hacer el juego, pero mi esposa me tiene que esperar abajo tres horas de la fila. Y después, cuando yo baje, ella poder subir. Obviamente, el pase que nos dieron servía para tres personas. Así que subieron mi hermana con mis dos sobrinos y mi hija Nina, que quería subir con ellos. Pero había que comer, porque era justo la hora del mediodía. Así que le dije a mi hija Nina que vengan con nosotros, para si ella comía. Comí con mi esposa, mis padres, mi hija más chiquita. Y nos dieron un pase libre para que después yo pudiera subir con mi esposa. ¿Qué pasa? Ahora, a la hora y media, mis sobrinos y mi hermana me dijeron, tenemos hambre. Bueno, ahora te voy a subir comida. Claro, yo le dije, ahora te voy a subir comida como diciendo, esto va a ser una pavada. La cuestión es que mi hija Nina volvió a pedir, por favor, que quería ir con la tía. Así que dije, bueno, agarré, compré comida. No había para comprar panchos, ni patitas, ni nada, algo simple. Sino que justo el restaurante que estaba ahí, eran platos elaborados. Por primera vez que vio que no hay algo rápido para comprar. Obviamente todo dispuesto a que lo puedas poner en bandejas para to go, algo que acá está en todos lados. Desde el plato más elaborado hasta la comida más chatarra, hay una bandeja para que te lo puedas llevar con vos. Así que lo puse todo en bandejas, en tres paquetes gigantes y con tres vasos que, oh casualidad, el restaurante tampoco tenía. Tenía vasos descartables, pero no tenía tapa. La cuestión es que me los puse apilados y mi hija Nina y me dispuse a hacer la fila. A todo esto habían pasado como dos horas de fila de ellos. Pero claro, una de las atracciones del juego de Avatar es la fila misma. Todo lo que vas pasando en casi todos los juegos de Diney y también de Universal. La atracción no es solamente el juego, sino el hecho cuando haces la fila de, no son simples palos con cadenas donde vas haciendo el caracol para llegar al juego, sino que está todo armado para que vos vayas ya viviendo la experiencia desde la fila misma, desde la cola, como diríamos en Argentina, para disfrutar el juego. Pero la cuestión es que empecé a subir y era como que estuvieras escalando una montaña. Imagínense yo con tres bandejas. Escalando una montaña, pasando por un montón de gente y en un momento se ponen como en grutas, todas cerradas, como si estuvieras adentro de una montaña, todo cerrado y donde podían pasar dos personas, una al lado de la otra. Yo pasando con mi hija y tres paquetes en la mano. Bueno, obviamente mucha gente sabría, oh, déjenlo pasar, oh, déjenlo pasar. Mucha gente me miraba mal y otros me decían, oh, convidame un poco de algo. Pero la cuestión es que sufrí desde elogios hasta insultos de todo tipo. ¿Y este desubicado quién es? Me crucé con dos grupos de 15 años, muy simpáticas las chicas, muy simpáticas, argentinas, obviamente. En la Argentina suelen hacer agencias de viaje para los 15 años, promocionan esto de que los padres le paguen un viaje de 15 a las chicas y salen en grupos, cosa que no voy a hacer después de verlas acá a mi hija Nina. Así que estaban todas, que saben mucho de la vida, con 15 años, imagínense, todas niñas de 15 años, solas, viajando en grupo, saben mucho. Me insultaron, dije, este viejo de porquería. Yo, pero escúchame, tengo 40 años recién cumplidos, soy viejo de porquería. Y una chica me insultó bastante y le dije, disculpame, la nena tenía que ir al baño, claro, le dije eso porque no sé. La chica se le puso un poco sorrojada. Y le digo, y aparte arriba se están muriendo de hambre. Bueno, tampoco tenía excusa yo para decir eso. La cuestión es que cuando llegué arriba de todo, que me costó, digamos, hacer esa fila, escalarlo media hora con las tres bandejas, fácil, fue media hora. Mi hermana estaba por subir al juego. Había pasado dos horas y media y mi hermana estaba por subir al juego. Tuve tentado de subir y después volver a subir con el pase, porque el pase que le dieron a ella equivalía para tres personas. Pero bueno, no lo hice. Fui una persona educada y acorde a la situación. Les dejé la comida, les dejé a Nina, que Nina no podía hacer esas dos horas y media de fila. Y salí por la puerta de emergencia. Pero en realidad, antes de salir por la puerta de emergencia, tuve que bajar de vuelta. Y la gente, de alguna forma, ahí se quedó más tranquila cuando vio que yo no había subido al juego. Bueno, mi hermana hizo el juego con mis sobrinos, bajaron, nos dieron el pase y yo subí en 10 minutos de fila. Mi esposa se perdió un poco todo lo que es la atracción, porque vas por otro camino de la fila y disfrutamos el juego. Bueno, tengo que admitir que Animal Kingdom, así como fue un parque que descartaba, hoy tiene el mejor juego de Disney. Avatar es el mejor juego de Disney. Entonces subís una especie de moto que se te va a mover por todos lados, entre las rodillas. Vas a sentir algo, porque lo que emula es un simulador, como que te hubieras subido a estos pájaros. Vieron que se conectan con la cola del avatar. La película estoy hablando, no me sale ahora el nombre. Bueno, se conecta y ustedes emulan, se les dan los anteojos, que se suben a esos pájaros y que van a volar con ellos. Ustedes lo van a montar. Entre las rodillas, la moto a la que se subieron, una especie de moto, por decirlo de alguna forma, les respira. Es como que se infla y se desinfla, para emular la respiración del pájaro. Es un simulador, pero no es el Pampa, como les dije el otro día, que era algo viejo. No es el de Star Wars, que les dije que era algo viejo. No, 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 este es nuevo y se nota que es nuevo. Realmente sentís que estás volando con el pájaro. Excelente juego. Mis felicitaciones, así como critico cómo manejan el tema de los niños. Obviamente después me di cuenta que si me hacían subir la fila con mi nena de dos años, no la hubiera aguantado. El juego inquieta y todo, tres horas, no lo hubiera aguantado, así que está bien esperar abajo. Creo que para algunos otros juegos tendrían que mejorarlo eso. Pero realmente muy, muy bueno el juego de Avatar. Mis felicitaciones, es excelente. Si vienen a Disney World, tienen que hacer el juego de Avatar. Después existe otro juego que se llama El Río Navi, que es otro de Avatar, que es un botecito que lo lleva por El Río Navi, todo decorado como Avatar. Es simple, es común, es un lindo paseo, pero ese juego sí ya tiene una hora y media de cola. Me parece un poco excesivo porque no es tan gran cosa para que lo justifique. Pero está lindo el paseo, Nina lo disfrutó y no hicimos mucho más en Inman Kindle. Imagínense, tres horas de cola en uno, una hora y media en otro. Se pueden imaginar que no hicimos mucho más. Ya cuatro horas se nos fueron en filas. Llegamos a las diez de la mañana, estamos a llegar temprano, volvimos a las ocho de la noche, hicimos algún que otro juego, comimos en el medio. Así que entre todas esas cosas se le va el día. Algo muy atractivo, toda la zona de Avatar, cuando se hace de noche, se ilumina el piso, es muy florescente todo, las plantas, muy bien decorado. Realmente, el mundo de Avatar, se llama así la zona, está muy bien hecha, muy bien armada, y recomiendo a Inman Kindle un parque al que yo descartaba y ahora reivindico. Quizás no hice el safari, porque hay para hacer un safari donde ves animales, quizás no hice alguno que otros juegos, no hay muchos juegos, pero realmente este juego es uno de los parques donde menos juegos tiene, quizás.